Hola amigos, bendiciones para todos los que nos escuchan. Primera de Corintios capítulo 3 de versículo 4 dice, El amor todo lo espera. Qué rico esperar y confiar sorpresas que vienen de parte de Dios y de parte de nuestros seres amados. A mí me gusta mucho esperar y espero siempre cosas grandes. Nunca espero nada malo, siempre espero lo bueno. Por eso te invito para que tú también esperes lo mejor. Salmos 27.14 dice, Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor porque Él ha preparado para ti grandes cosas. Espera lo mejor de los demás, espera lo mejor y tú también da lo mejor de ti para los demás. Para que puedan recibir lo mejor de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Dice la palabra Señor también que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Así que tranquilo, la espera vale la pena. Como cuando una madre está embarazada y va a dar a luz y espera sus nueve meses para haber cumplido su promesa en sus brazos. Lo tuyo se cumplirá porque Dios lo ha dicho. Espera y confía y cree. Hoy quiero invitarte para que oremos una vez más y continuemos disfrutando de este fin de semana. Te invito ahí donde estás para que sí que te quieres arrodillar o quieres levantar tus manos al cielo. Gracias Señor por este día poderoso Dios. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Esperamos en ti, creemos en ti, confiamos en ti Señor. Que todo tiene su tiempo y que tú Señor cumplirás lo prometido en el tiempo señalado. Te entregamos cada familia, cada vida Señor a aquellas personas que están esperando un negocio, que están esperando una bendición. Hoy desatamos cielos abiertos para que venga la promesa del Padre sobre cada uno. Y tu gloria Señor visite a cada familia trayendo bendiciones grandes y poderosas Señor. El amor todo lo espera Señor y esperamos lo mejor. Gracias te damos en este día y te entregamos todas las cosas Señor en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que continúen teniendo un lindo fin de semana y disfrutando de la gracia y el favor de Dios. Que tu poder sea sobre ti y sobre toda tu familia. Bendecimos a Colombia y las naciones de la tierra e Israel. Un feliz sábado.